La brecha con el rey Felipe que la infanta Cristina no está dispuesta a disminuir en su nueva vida. La hermana del monarca está enfocada en otros detalles. La infanta Cristina se vio muy afectada tras la separación de Iñaki y Urdangarín, inclusive se afirmó que esta situación podría producir un acercamiento con el rey Felipe. No obstante, nada más lejos de la realidad, si bien la vida de Cristina de Borbón está cambiado de forma radical, pero las rencillas familiares siguen muy presentes. Prueba que evidencia tal situación fue la ausencia de la madre de Pablo Urdangarín en el almuerzo en el Palacio de Zarzuela donde sí asistió su hermana la infanta Elena y sus dos hijos. Por su parte, ella fue una de las grandes ausentes, y aunque fue justificada por motivos labores en tan solo unos días esa versión se derrumba. Por otra parte, tal como adelantó la razón, la infanta Cristina no se ha querido perder la boda de la hija de su gran amiga y comadre Rosario Nadal. El matrimonio de Mafalda de Bulgaria es un evento que ha hecho que la hermana del rey Felipe se traslade hasta Porreres, una localidad de Mallorca. Por mucho hermetismo que exista alrededor de estas nupcias, a través del mencionado medio lograron confirmar que la aristócrata accedió en un coche a las instalaciones donde se dará la boda este fin de semana. Con toda la atención que supone tal evento no quiso perdérselo, mientras que el almuerzo organizado por su hermano menor, sí que no dudó en hacer el plantón. Todo indica, que a pesar de que los caminos de la infanta Cristina e Iñak y Urdangarín se separan, esto no sería motivo para dejar a un lado las diferencias con el rey Felipe. Para nadie es un secreto que el monarca hizo a un lado a su filial cuando salió a la luz el caso Noos. Desde entonces las cosas no han mejorado, el último encuentro público donde se les vio a los hermanos fue en el funeral de la infanta Pilar, donde ambos ni se dirigieron la mirada. Una frialdad que se mantiene a pesar de las complicadas circunstancias que ha vivido la hija del rey Juan Carlos. La frialdad que se mantiene a la infanta Pilar, donde se mantiene a la infanta Pilar.